Y hablando de temas futboleros, como arrancamos el programa preguntándole, yo le pregunté a Gigi, le pregunté a Andy, tienen opiniones encontradas. La FIFA está manejando la idea de poder desarrollar los mundiales, la Copa del Mundo, cada dos años y no cada cuatro, cómo se celebran desde el comienzo de la actividad mundialista, más allá de las interrupciones que hubo por cuestiones de conflictos bélicos. Pero bueno, lo cierto es que para la FIFA el mundial es el gran negocio, es el gran negocio que tiene y por eso evalúa la posibilidad de poder desarrollarlo cada dos años. De hecho, en estos momentos, Arsene Wegener, que tiene un cargo ejecutivo en la FIFA, otro era entrenador de distintos equipos, está manteniendo reuniones con personalidades del fútbol a los efectos de, entre comillas, venderles esta idea, de tratar de convencerlos y sumar gente. En Europa, ya dijeron que es una locura. ¿Qué pasa con el resto de las federaciones continentales? Para responder esto de la viabilidad de un mundial cada dos años, es que establecemos contacto con Jorge Casales, integrante del Ejecutivo de la OFA, quien lo saludo con el afecto de siempre y le consulto, qué viabilidad tiene esto de, en caso de que se concreta hacer un mundial cada dos años. Jorge, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buen día, Federico. Como tú sabes, también el afecto recíproco, así que es un gusto. Igual bien. Yo te diría que esto es un proyecto, todavía está estudiado. No ha sido planteado en Ejecutivo de FIFA, en el cual integra a nuestro presidente Ignacio Alonso. Por lo tanto, por ahora, yo creo que es solamente un proyecto, y como más o menos tú lo expresabas, lo veo de bastante dificultosa implementación. Claro. Primero, porque ya es complicado jugar la clasificatoria. Efectivamente. Hacerla con más frecuencia debería ser bastante más difícil. Pero además, más allá de lo que representa desde el punto de vista comercial, el negocio, ¿desde el punto de vista deportivo no es desvirtuar la competencia más importante que tiene el fútbol? Bueno, todo depende después de cómo se realce o cómo vaya a pasar. Lo que acá creo que fundamentalmente hay que visualizar es que el mundo del entretenimiento, y en particular de los deportes, ha crecido mucho desde el punto de vista del costo de sus derechos y de lo que se pagan por sus derechos. Eso implicaría que hubiera mayores ingresos para todos quienes participáramos de esos mundiales y de forma más frecuente. Con eso no estamos diciendo que por esa razón se tendría que hacer. Pero digamos, la única explicación que podríamos llegar a encontrar para poder jugar los mundiales cada dos años, no sé de qué forma se transpolirían las eliminatorias, porque realmente no se ha hablado de eso, ni acá ni en Europa, no se sabe. Y asimismo también con las competencias que usualmente tiene cada confederación. En el caso nuestro, la Copa América, como es la Eurocopa, y así en el que están los continentes. Por lo tanto, creo que es un proyecto, pero más allá de ponerlo a estudio, lo veo de dificultosa viabilidad. Sí, coincido, coincido en ese sentido. Yo ya veo difícil el hecho de que para el próximo mundial las eliminatorias sigan jugándose con este régimen, de todos contra todos y a dos ruedas. Pero bueno, será cuestión de que eso se resuelva más adelante. Lo cierto es que hay un partido, me imagino, con la expectativa de poder ver ganar Uruguay para quedar en una buena posición en la tabla. Sí, sí, Federico. Creo que el ganar hoy ya, no te digo que nos dejaría tranquilos, pero por lo menos entraríamos a la fecha de octubre con no tanta urgencia. Y bueno, sabemos que tampoco va a ser un partido fácil, pero es un partido diputado. Ecuador ha crecido, que viene a tratar de llevarse algo, pero bueno, confiamos plenamente en el plantel que tenemos. Ya lo demostramos el domingo en el partido con Bolivia y creo que hoy podemos tener un resultado positivo que, te vuelvo a decir, nos dejaría tranquilos para enfrentar sobre todas las fechas de octubre. A propósito de lo que se viene, y ya para ir cerrando, agradeciéndote tu tiempo, de lo que se viene, de la fecha de octubre, ¿preocupa la situación que se dio en Brasil con Argentina? Digo, pensando por ejemplo en lo que puede ser la convocatoria de Vincent Cavani. Pero ocupa y ocupa, las dos cosas. Nosotros estamos estudiando todas las posibilidades. Pensamos que en este mes o un poco menos de tres semanas puede haber alguna variante que haga más accesible la avenida de los jugadores a Sudamérica. Y bueno, un poco eso, ocupándonos de que todo sea más fácil y no descuidando tampoco el estado de los jugadores. Esperemos que irse de mejor forma, o sea, a esa altura también esperemos que yo haré también este acto para disputar la fecha, porque va a ser una fecha bastante complicada, por lo tanto. Entendemos que puede haber alguna novedad en las tres semanas que pueda facilitar la avenida de los jugadores de Inglaterra, no solamente para Uruguay, sino también para los países. Obviamente. Bueno, ojalá que sí. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Un día muy especial. Juego Uruguay. Ojalá que todo termine entonces con sonrisas celestes por un triunfo del equipo de Tabales. Gran abrazo. Que pasen muy bien. Esperemos que siga. Un fuerte abrazo, Federico. Hasta luego. Jorge Casales, integrante del Ejecutivo de la AOF, estuvo entonces comentando respecto a este proyecto que hoy en día maneja la FIFA, de hacer un Mundial cada dos años, cosa que Andy Vira, me dijo, le parece bien. Y después, en todo caso, ¿desarrollo está bueno? ¿A vos te parece que está bueno, Andy? Capaz que cada dos años hablamos en serio. Es mucho. No, estamos hablando en serio. Ahora, cada tres me parece ideal.